hola bienvenidos a mi canal hoy intentaremos hacer un spray automático utilizando arduino para esto nos hará falta un servomotor con bastante torque como este tower pro mg996r una placa arduino en este caso un arduino nano v3 una protoboard y un montón de jumpers también utilizaremos una botella de plástico como esta por lo general estas están hechas de PET de reftalato de polietileno una vez vacía y seca le quitamos la etiqueta y el asa recuerden no tirar este plástico verde pues nos será de utilidad con la tapa bien cerrada procedemos a calentar el plástico el aire que se expande por el calor contrarrestará la fuerza del plástico que se contrarre esto dejará el plástico más grueso más resistente y lixo cuando se haya enfriado destapamos con cuidado para liberar la presión y procedemos a recortar las partes que no necesitamos cortaremos el plástico en trozos más manejables al igual que con el asa para unir los trozos de plástico utilizaremos un soldador de estaño en un ambiente bien ventilado y como pueden ver la soldadura es muy resistente para doblar el plástico haremos uso de una pinza así es como nos debería quedar ahora soldamos el plástico verde que por cierto no es PET para lograr esta forma procedemos a ensamblar mi y conectamos el servo a la protoboard haciendo uso de un servo de un servo de un servo de un servo de santa de los jumpers. Este es el código que debemos cargar a la placa. Como pueden ver es bastante sencillo, pero por supuesto lo podemos hacer tan complicado como queramos. El primer delay nos indica el tiempo que debemos esperar para que el servo baje y se libere el spray, el segundo de ley no es tan importante con 200 milisegundos bastará. En este caso he utilizado las posiciones 150 grados y 30 grados, pero esto dependerá de como lo vayan a armar. Si por ejemplo queremos que el spray se libere una vez cada 10 horas, deberemos esperar un total de 36 millones de milisegundos. Para la alimentación, he utilizado una fuente de computadora. El Arduino no es alimentado con 12 voltios, pero el servo recibe 5 voltios directo de la fuente, un servo tan poderoso necesita su propia fuente, si lo conectan directo al Arduino podrían quemar la placa con facilidad. Ahora podemos verlo en funcionamiento. Bueno espero le den una buena utilidad. Si les ha gustado denle like y suscribanse, no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones, muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video y hasta pronto.